El entrenador de la nadadora australiana Ariane Titmuss no se pudo controlar la emoción tras conseguir el oro. Su celebración se ha hecho viral, sin mascarilla, gritando, dando puñetazos y patadas al aire, empujando la barandilla. Una persona de la organización intentó detenerlo sin éxito. La australiana es la primera nadadora en arrebatarle el oro a la estadounidense, Ledenki, en unos Juegos Olímpicos. Esto hizo que el entrenador de Ariane, Dean Boshal, se volviera literalmente loco en la celebración.